35 y medio tenemos, le quedan 10 minutos a este partido que por ahora en Belvedere no tiene ganadores será la segunda presentación, el segundo partido de esta séptima que no tiene ganadores se viene Nicola, se viene pidiendo a la Palacios en el área, el centro, se acomoda Guerrero la busca Nicola, va también Sebastián Guerrero a lucharla pero sale bien del fondo Liverpool y ya se muestra para jugar cortito con el Otormín Otormín que va cambiando con Silva y Silva que va jugando para Renzo Machado Machado se frena, tocando otra vez para Matías Silva Silva que abre para Martireira, Machado se ubica en el área el centro, procesan todos, una falta, dijo que el árbitro le quedó a Cabrera, le bajará va a Cabrera, le bajará, gol, 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 gol de Liverpool apareció Michael Cabrera, como siempre, la pertinencia, obstinación, obstinado el 9 de Liverpool y el remate cuando le queda en el área, no puede perdonar y no perdonó, se despertó el partido 36 minutos, Cabrera, Liverpool 1 porque 0 bueno, llega el 9 de Liverpool, el cual le dio la titularidad el técnico para marcar este tanto darle al equipo de la cuchilla la victoria, una buena habilitación por bajo a Cabrera que estaba entre los zagueros de Torque se supo acomodar, se corrió hacia el medio, fue sacando hombres de arriba y sacó el disparo cruzado al otro paro de Bruciaga que nada pudo hacer, un golazo de Cabrera para que gane Liverpool 10, 15 minutos atrás te decía que los dos buscaban, ya en los 20 finales un desenvolvimiento más práctico, más rápido, tratando de llegar frente a los arcos Torque tuvo alguna posibilidad, pero te decía estaba mejor constituido Liverpool no solo mejor constituido Bava, a lo que he dicho yo en varias opciones, incluso hoy dio la contracara largó al equipo, lo soltó al equipo puso dos por afuera, Martínez Amudio no le dieron un gran resultado, pero adelantó el equipo en la cancha arriesgó, incluso con izquierdo que después se va ustedes dicen que por la amarilla para mi gusto porque no estaba parando a nadie y bueno, y gana Liverpool que fue en definitiva el que intentó algo distinto cambiar el trámite de partido mover fichas, ir un poco más arriba dio espacios atrás pero supo contener y contó con que Torque falló en la definición un buen gol de Cabrera para que gane Liverpool a poco del cierre Habitaba hacemos la vida más fácil